Muy buenos días a todos los dominicanos y también los extranjeros residentes en República Dominicana, así como los dominicanos residentes en el exterior. Aquí se inicia el despertador. En este día que es 9 de enero del año 2024, y que lamentablemente iniciamos con la noticia de que, bueno, la ocurrencia de los feminicidios, los desagradables feminicidios, pues ya se han hecho sentir en estos 9 días del año. Como vemos, el tránsito ya se está reactivando porque se abren las clases, entonces las universidades también comienzan a ofrecer los servicios de educación superior y también ya muchas empresas que tenían vacaciones colectivas se reintegran. Eso implica que volverán los taponamientos. Yo soy Esteban Delgado, acompañado de dos damas distinguidas, Duña de Wynn y Ana Mitira Lora. Saludos. Saludos. Saludos, Esteban. Duña y Esteban. Y por supuesto a todos ustedes. Bueno, hay que recordar que un día como hoy, esto te va a gustar, Duña, un día como hoy, pero en 1936, la Cámara de Diputados resolutó el nombre, el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo. Es bueno recordar estos despropósitos para que sepamos cubrirnos de esas pasiones políticas y lo que significa entregarse a esos presidentes de turno sin pensar más allá que es lo que le conviene a un país, a un pueblo. Claro, pero eso también forma parte del culto, la personalidad y del ego que tenía este personaje que todos recordamos y que ojalá que nunca vuelva a repetirse. Sí, esos ego están muy vivos, tú sabes. Totalmente, totalmente, porque aunque eso murió, todavía hay remanentes del Trujillato en nuestra esfera política sobre todo, incluso dentro de algunas instituciones. Ese nombre de Ciudad Trujillo se extendió hasta el año 1962, final del 61, principio del 62 fue cuando finalmente se aprobó una nueva legislación que le devolvió el nombre de Santo Domingo de Guzmán a la capital de la República Dominicana. Señores, hoy el Tribunal Colegiado de la provincia de la Altagracia conocerá el juicio de fondo por la muerte de Esmeralda Richiez, de 16 años, ustedes recordarán, eso fue en Higüey, en vista alegre de Higüey, un caso que inicialmente involucra a un profesor que posiblemente tuvo relaciones sexuales con ella, pero luego también eso ha ido evolucionando y parece que se trató de un proceso de prosenetismo donde parece que también la niña era, la joven era sometida a acciones no adecuadas. Finalmente terminó en muerte y hoy entonces nosotros tenemos cobertura especial porque tenemos también a nuestra enviada Jessica Pellán que próximamente, más adelante, le dará cobertura o le dará seguimiento a este caso, todo a través de aquí del Despertador pero también de las emisiones de noticias de S.I.N. Así es Esteban, y la sociedad dominicana sigue llorando y lamentándose cada vez que ocurre un abuso contra una menor, contra un adolescente y a veces masculino, tú sabes, no solamente de sexo femenino, a veces son niños con los abusados. Y seguimos huérfanos porque, ¿cómo revertir todo esto? No está muy claro, bueno, por tradición al Ministerio de la Mujer nunca se les dota de todos los recursos que necesitaría para realmente hacer campañas, campañas para que se valore el valor de las mujeres, para que se evite normalizar el abuso y el uso de sus cuerpos. Sí, ¿sabes qué es lo peor? Que pasan los años, vienen elecciones, ya sea municipales o presidenciales, y ningún político habla de este tema. No hay, no existe dentro de un programa de gobierno políticas adecuadas, así como también adolecemos de políticas medioambientales, cuando el medioambiente está tan de moda desde hace unos años, tampoco hay políticas de protección y de cuidado a la mujer. La mujer, evidentemente, nadie ni nada evita la intención de asesinato a una mujer, pero hay que tener ciertos cuidados, ciertas políticas, como sucede en otros países. Y eso que todavía aquí, todavía en este país, no se ha explotado tanto ni se ha visto tanto lo que es también la violencia vicaria, que en otros países es una epidemia. Una epidemia, ¿qué es la violencia vicaria? La violencia que ejercen los hombres contra los hijos, en venganza contra las exparejas, dar por donde más duele. Aquí, en el año 2023... No, pero eso lo tenemos. Pero no tan, todavía no se ha hecho tan, y ojalá que nunca pase de donde está, como sucede en España, que cada mes hay un hecho de violencia vicaria. La violencia contra la mujer es una epidemia en todo el mundo, peores situaciones se ven en otros países y en otras latitudes, y aquí, el año 2023, cerró con 51 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. Es decir, el año tiene 52 fines de semana. Aquí se asesinó a una mujer por semana, una o dos. Bueno, la periodista Margarita Cordero nos tiene acostumbrados a publicar cada trimestre en el periódico Diario Libre, un resumen sobre los feminicidios que se producen, y hablando de esto, que tú haces referencia a violencia vicaria, ella contabiliza 62 casos, porque incluye ahí al menos nueve personas, niñas y adolescentes, entre un año y medio y 16 años, que fueron asesinadas ya no como pareja del verdugo, sino como forma de castigar a la pareja, y por eso entonces ella contabiliza 62 feminicidios durante el año 2023. Y repito, iniciamos el 24 y ya en nueve días tenemos cuatro casos, pero tenemos que ir a nuestro boletín, nuestro primer boletín de este espacio. En este caso, ah, bueno, vamos a seguir comentando, porque el boletín todavía no está listo. Hoy, precisamente, en el Diario Libre, con relación a lo que tú dices, salió un reportaje de Margarita Cordero, hablando de este tema. Recuerdo también, el año pasado, también hizo un análisis extenso sobre ya no solo la cantidad de mujeres asesinadas, sino qué está pasando en la justicia, en estos casos, qué está pasando en el entorno de las familias de estas mujeres. Que, dicho sea de paso, es importante decir que esto sucede en todas las capas sociales. Lo que pasa es que a veces no se da a conocer, o en otras altas esferas solo se limita a un maltrato físico y verbal. Sí. Pero en otros países sucede a todos los niveles, porque no hay esa marcada distinción de clases. Y es lo que sucede en países como Estados Unidos, como en España, que también la cifra de mujeres asesinadas el año pasado da grima. Y lo de la violencia vicaria continúa registrándose de una manera que da miedo. Y es triste cuando los verdugos o los asesinos, porque eso es lo que son, les coge con asesinar o aniquilar la vida de sus propios hijos en venganza de sus parejas y exparejas. De verdad que la locura en estos temas llega a unos niveles totalmente incomprensibles. Sí, y hablando de aniquilar, aquí estamos siendo testigos de cómo se aniquila la reputación, la honra de las víctimas. Así es. Y empiezan los cuestionamientos a través de las redes sociales. Así es. El abuso exhibiendo fotografías de la víctima, de la madre de la víctima, etcétera, etcétera. De manera que la identidad de esa menor, que supuestamente las leyes tienen que proteger, pues queda al descubierto, queda expensa del escarnio de las personas. Uno de los trabajos que más me ha impactado de estos días fue el... Bueno, precisamente lo publicó ayer, Diario Libre, y hace referencia a una de las obras de Gabriel García Márquez, que trata sobre la cándida eréndira y su abuela desalmada. Y relata cómo una niña provocó un incendio sin quererlo y la abuela decidió cobrarle los daños que había provocado con ese incendio y decidió vender a su nieta, al mejor postor. Viajaba pueblo por pueblo ofreciendo el cuerpecito de esa niña. Y por eso se llama, y su abuela desalmada. Y todo esto nos remite, señores, la literatura es un reflejo de lo que sucede, es un reflejo de la sociedad. Olvídense que nada está inventado. La literatura toma la realidad y simplemente la plasma en un libro. Pero y a veces la realidad, perdóname, supera la ficción también, como ese caso, y como el caso también del pelotero, y como tantos casos que no trascienden y que suceden cada día, que lo comentábamos ayer también. Ahora sí, antes de irnos a la pausa, vamos al boletín con Linda Cortorreal. Saludos, muy buenos días. De inmediato con las informaciones. Al concluir las vacaciones navideñas, la asistencia de estudiantes fue apreciable en comparación con lo que se registra regularmente tras el largo azueto, según indicaron miembros de las directivas de esos planteles. El Senado aprobó en sesión extraordinaria el proyecto de ley que regula la asistencia de personas a actividades, espectáculos masivos, deportivos o artísticos y establece sanciones con multas entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público a los que violen la disposición. Seguimos en el Congreso porque el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, solicitó crear una comisión especial para investigar la denuncia de legisladores estadounidenses y la ONU sobre el tráfico de armas de fuego desde República Dominicana hacia el vecino país de Haití. Pese a la insistencia de las autoridades de salud que descartan la presencia de cólera en el barrio Vietnam, en Los Mina, residentes del populoso sector donde tres personas murieron presuntamente con síntomas similares a los de la bacteria, temen la posible propagación de un brote de esta y otras enfermedades ante la contaminación que impere en el sector. Y por segunda ocasión fue aplazada la audiencia para conocer el recurso de apelación con el que el empresario Raúl Rizik Yev busca que se le varíe la prisión preventiva que cumple por supuesta violencia de género a su expareja, la también empresaria Alexandra Consuelo Mejía Arcalá. Y recuerden que noticiascn.com se entera de estas y otras informaciones. Quédese con nosotros, queda más en El Despertador. Equipo, paso con ustedes. Gracias Linda Cortorreal por este reporte. Nosotros vamos a una pausa, cuando retornemos seguimos con diferentes temas en El Despertador.